Estamos con Karina Novarese, Hanna Rodríguez-Hertz, Martín Couto y Juan Gavito. Ahora venimos a la política con un hecho que da para distintas lecturas. Vamos a ver por dónde lo toma cada uno de ustedes. Este lunes se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo de Ministros en el interior del país en lo que va de esta administración encabezada por el presidente Tabaré Vázquez. En esta ocasión se desarrolló en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. ¿Por dónde lo tomás tú, Karina? ¿Cuál fue el aspecto que te llamó más la atención? A mí lo que más me llamó la atención fue como en dos días y en pocas palabras, Vázquez marcó la cancha en los temas que le interesaban. Cosa que, como ya sabemos, normalmente no hace todo el tiempo. Elige los lugares, yo creo que estratégicamente y, desde mi punto de vista, con bastante inteligencia. Nosotros en las últimas tertulias ya hemos discutido sobre casi todos estos. TISA, Unión Europea, Educación, cuáles más grandes problemas internos o diferencias internas dentro del Frente Amplio y dentro del propio gobierno. Y Vázquez, con frases muy específicas, salió a decir lo que piensa. Después uno podrá estar de acuerdo, cada ciudadano podrá estar de acuerdo o no. Pero a mí me parece interesante su forma de establecer posición rápidamente, por supuesto muy diferente a la que conocíamos con Mujica, esto ya lo hemos comentado. Y la frase que tal vez resume todo esto es, acá se gobierna o el gobierno está gobernando. ¿Qué es? En tres frases con las que después podremos suscribir o no, te está diciendo lo que él opina. Todo esto venía a cuento de las diferencias internas, algunos enfrentamientos que había habido entre jerarcas del gobierno. Una carta interna en el Frente Amplio criticando mucho el tema de TISA y de todos los acuerdos que se pueden llegar a firmar. Pero también Vázquez fue un poquito más allá, en realidad explicó específicamente qué está pasando con el TISA y con la Unión Europea. No dejó que hasta ahora eran muchos rumores y muchos dimes y diretes entre Canciller y otras partes del gobierno y él dijo específicamente, TISA estamos escuchando, Unión Europea queremos tirarnos de cabeza, estoy utilizando mis propias palabras, y si está pronto todo el Mercosur mejor y si no estaremos prontos nosotros. Esa es la posición del gobierno de Vázquez. No importa quién salga a hablar ahora, vamos a ver si él logra sostenerla, ¿no? Sí, yo creo que yendo antes del contenido del Consejo de Ministros, de la práctica de llevar el Consejo de Ministros al interior, que en general uno ve el segundo día, que son esas audiencias, yo me acuerdo por lo menos en el primer periodo de discursos, cuatro discursos de ministros y después el discurso del presidente, pero en realidad hay una jornada previa, anterior, en donde todos los ministerios con todos los jerarcas van a reunirse con la sociedad civil y personas que se presentan individualmente, y ahí surgen un montón de cosas interesantes. La primera y fundamental es que para nosotros los montevideanos sentimos hasta físicamente el poder ejecutivo muy cerca, tenemos un problema, nos tomamos un ómnibus como mucho y vamos a un ministerio. Incluso podemos venir acá a la torre ejecutiva y entregar una carta o tratar de hablar con el prosecretario, por lo menos, si se hace difícil con el presidente. Creo que esta práctica en el interior del país genera cosas positivas. Y después estoy de acuerdo con Karina que Tabaré muestra una forma, un estilo particular de manejar lo que se dice sobre su gobierno y las diferencias internas que parece muy efectiva. A mí me parece muy paradigmático la forma en que él procesó esa pequeña discusión en intercambio con los obreros del Zunca, que vinieron a pedirle trabajo, no hay trabajo, hay dos proyectos. Le decían menos proyectos y más trabajo. Era como una cosa, un reclamo fuerte. Y Tabaré Vázquez con dos frases, ninguna nueva ni distinta a la de la campaña, logró que lo terminaban abrazando a los besos y los obreros que estaban protestando se fueron. A mí me parece que ahí hay un manejo del presidente que demuestra una calidad y una experiencia como político para resolver la situación en 30 segundos, que es muy destacable. Después sobre el contenido, creo que ordena la cancha. Eso que estás mencionando es interesante porque cabe recordar que en la campaña electoral hubo algunos episodios en los que a Vázquez le costó manejar un imprevisto. Alguien que venía se le acercaba, que lo increpaba. Hubo reacciones de Vázquez que llamaron la atención, parecía como que había perdido oficio o boliche. Y estaba como irreconocible en esos momentos. Y ahora volvió, se ve que el poder también los rejuvenece a todos, ahora volvió a ser aquel Tabaré que esa situación es la pareja muy bien. ¿Juan? Bueno, yo no sé si otra vez no tengo que citar cosas de antes, pero hace mucho tiempo había un programa que se llamaba Titanes en el Ring, en donde supuestamente se pegaban y se mataban, y después que yo me fui haciendo un poquito más grande, dije, pero en realidad no se están pegando, en serio. Están cumpliendo cada uno un papel, un rol. Y esto es más o menos por el estilo. Mañana va a haber un paro general, la enseñanza paralizada, pero en el fondo realmente están cumpliendo roles para satisfacer diversos sectores del mercado. Y el mercado es el electorado del Frente Amplio, pero los resultados no aparecen. Yo creo que estas idas al interior... Pero tú estás planteando la hipótesis de que ese funcionamiento... No, digo, eso de que Tabaré reprochado y luego Tabaré mimado y aclamado, es parte de un libreto. Digo, esa es para mí una realidad. Eso me parece una teoría conspirativa. ¿Es una realidad? No. En todo caso... Reprochado en realidad, por supuesto, sería... Queremos trabajo y el otro les dice, sí, estamos trabajando y vamos a lograrlo. Bien, Tabaré. Entonces, en un instante se cambia de ira a admiración. Es medio... Para mí es raro. Pero bueno, de cualquier modo, estas idas al interior me hicieron acordar un poco a aquella película El baño del Papa, ¿verdad? Donde lo que importaba no era el tema de fondo, sino toda la movilización, la parafernalia. Yo no creo que sean cosas buenas para la institucionalidad. Primero, porque los resultados son muy magros y en general no tienen nada que ver con las cosas locales. Y segundo, porque acá en Uruguay somos pocos y estamos cerca y realmente los planteos que se le quieran hacer llegar al Poder Ejecutivo, a los ministros, se le pueden hacer llegar sin necesidad de esperar que venga una especie de audiencia real, como en la época de la colonia, en que venían los delegados de los reyes a ver si localmente podían resolver cosas que habían estado esperando años. Bueno, en relación a los temas locales, que fueron muy pocos, porque como dice Karina, fue una oportunidad en que más bien se habló de temas generales de gobierno que se pueden haber hecho acá enfrente en la Torre Ejecutiva. Pero los temas locales, que yo recuerdo, estaba el tema de la aceitera, en donde hubo una respuesta razonable, pero no muy jugosa, de que hay que hacer estudios ambientales y estamos esperando lo que ocurra. Un estudio sobre la contaminación de los ríos y arroyos, que hicieron, creo, unos liceales, que fue recibido de buen grado por el presidente, pero no implicaban de su parte más decisiones que las que ya se están tomando supuestamente. Y una que a mí realmente me asombró, que es el tema de la ambulancia. Había unos señores que plantearon que por el uso privado de una ambulancia para un servicio que debería ser público, hay una deuda con el BPS. Y ahí una respuesta para mí asombrosamente demagógica del presidente, que dice, sigan con la ambulancia, que esto está todo arreglado. Primero, él no puede, si hay una deuda tributaria, porque estaría violando la autonomía del Banco de Provisión Social, decir que esa deuda no se va a pagar. Y lo que tenía que haber dicho, en todo caso, es, en lugar de comprarme un avión de un millón doscientos mil dólares, les voy a poner una ambulancia pública para que lleven a los enfermos y no tengan que hacerlo a través de estos clubes que dan servicios sociales, que muchos hacen por el país. Esta vez era Martín, que mientras hablaba Juan, hacía mmmm con la cabeza... Tengo ríos de respuestas. No, pero... Breve porque todavía no lo gana. Juan está hablando de lo que cubrieron los medios de comunicación. Si uno entra al portal de presidencia, hay otras cosas que se trataron a nivel local. Y si uno después preguntara a los ministros, a los directores de los ministerios, hay un montón de cosas que se trataron a nivel local. En cuanto a la compra del avión, con el ahorro que va a generar la compra de este avión, sin duda que se pueden pagar varias ambulancias para todo el país. Bueno, yo me dijeron que elija lo que a mí más me interesaba, y por supuesto que lo que más me interesa es educación. Me voy a concentrar en una frase que dice que Tabaré quiere que en la educación haya resultados acordes a la inversión. Y entonces quiero decirle a Tabaré que eso ya se cumple. Esto ya se cumple. Exactamente tenemos los resultados acordes a la inversión que hacemos. El año pasado... Se nota un poco irónica. No, no, no. Es literal. Es literal. El año pasado yo hice un estudio sobre los rendimientos en PISA de acuerdo a la inversión en dólares PPP por estudiante. Y da una recta. Es lineal hasta los 8.000 dólares por estudiante. Esa es una recta comparada con otros países. Puntaje PISA versus inversión dólares por estudiante. Por año y te da una recta. Es una correlación lineal. Saltaron los economistas. Correlación no es causalidad. Todo ese verso que les gusta a los economistas. Hoy... Que no es verso. La economía es una pseudociencia. Por favor. O sea, después si quieren lo discutimos aparte. Estos son los conflictos entre los matemáticos y los economistas. Ni me imagino cómo la catalogas. Si la economía es la pseudociencia. El método científico... No, ya el periodismo lo tenemos claro. El método científico consiste en repetir un experimento. Y en economía no se puede repetir el experimento. O sea, que no... O sea, no hay método científico. Pero no nos desviemos. Todo eso resultó que la economista líder del Banco Mundial sacó el mismo informe que yo saqué en febrero de este año. Y ahora espero que a ella sí le crean. Que es exacto, es lineal el rendimiento PISA versus lo que se invierte por estudiante. El promedio de la OCDE invierte 8.000 dólares por estudiante. Uruguay invierte 2.933 dólares por estudiante. O sea, una miseria. Y tenemos unos resultados malísimos. Como corresponde con lo que invertimos. Todos los países que invierten más o menos lo que nosotros tienen un rendimiento más o menos parecido al nuestro. Y no hay países con buen rendimiento de acuerdo a la inversión que hacemos nosotros. No hay. ¿Qué pasaría si se llega finalmente al 6% del que ahora sí prometió específicamente? ¿Qué sigue siendo? ¿Cuánto sería? ¿Tenés idea por alumno? No, hay que hacer la cuenta. Es políticamente inviable porque da alrededor del 8%. No, no. 8% para llegar a 8.000 dólares. No, 8% para llegar a 5.000, que es el mínimo funcional. O sea que necesitaríamos 8% del PBI invertido en educación. No, del PBI tal cual es ahora, porque podría crecer el PBI. Bueno, no, pero no parece que vaya a ser... Va a crecer menos, pero va a crecer a un ritmo más lento. O sea, si el PBI se mantuviera como es hoy, necesitaríamos invertir. Pero eso, o sea, obviamente no se hace de un día para el otro, es escalonado. Con el 6% llegaríamos a 5.000. No. Ni a 5.000. Con el 8% llegaríamos a 5.000. Karina está anotando porque después se va a ocupar del tema. Después si querés te hago todas las cuentitas. No, no, tengo que agarrar a algún economista de eso que vos decís que no entienden nada y te voy a mostrar el otro tema. Yo no dije que no entienden nada, dije que me dijeron que no era hasta que salió un economista a decirlo. ¿Volvimos contigo, Juan? No, no, digo, tendríamos que volver al tema. De modo que yo insisto... Bueno, de algún modo estábamos con el tema porque ese fue uno de los planteos de Vázquez el lunes. Y además uno muy fuerte donde ya se comprometió ese 6% que después veremos para qué sirve o no. No, se comprometió ese 6% con la exigencia de contrapartida. Después que hable... Insistió en eso, están muy bien los derechos y los docentes deben ganar más y tiene que haber más presupuesto para la educación. Pero al mismo tiempo tenemos que obtener determinado tipo de resultados. Suscribo totalmente en eso lo que dijo el presidente Vázquez. Un poco tarde porque el resultado actual es producto, digamos, de primero una gestión con autoridades que corresponden a su partido desde hace 10 años. Y la incorporación de representantes de los sindicatos, esos mismos que hoy están despotricando contra el gobierno. Y salvo la reivindicación presupuestal, yo no conozco, por lo menos no ha tomado estado público, ninguna propuesta que refiera a aspectos estrictamente pedagógicos, didácticos, que refieran a la evaluación, que refieran al rediseño de planes y programas, como para cambiar este estado de cosas aún dentro de la holgura para algunos y estrechez para otros presupuestal que se ha tenido. De modo que vuelvo a lo del principio, es decir, yo creo que son voces que parecen altisonantes pero que en su conjunto forman todas partes de un mismo coro que hace bastante tiempo está al frente y debe ser responsabilizado por estos resultados. Sí, yo creo, le quería responder a Juan esta idea de todo el mundo coordinado generando un gran circo. Circo. Yo no creo que... No funciona tan bien el frente amplio como para que... Creo que es... Exacto. Primero que el frente amplio no llega a niveles de coordinación tan altos. Pero además, más allá de que después pueda ser funcional, que eso lo podemos discutir y puedo estar de acuerdo, más allá de que este frente amplio que muestra públicamente determinadas diferencias, después le pueda servir para recoger votos de todos lados. Eso yo no lo estoy discutiendo. Lo que sí digo es que no se puede pensar en que estos obreros estaban libretados, en que Tabaré ya sabía lo que iba a responder, en que los sindicatos se movilizan. No, pero que está en el ADN de cada uno. Ese es el problema. Es que, sí, claro, está en el ADN de los sindicatos exigir sueldos dignos, sin duda. Está en el ADN del frente amplio. Pero aplaudir a Tabaré o a quien ponga el frente también. No, pero no están aplaudiendo. Se están manifestando. De hecho, cuando hablamos de la conflictividad laboral es porque el frente amplio es blando con los sindicatos. Cuando no hay conflictividad laboral es porque el frente amplio y los sindicatos son lo mismo. Yo todavía no entiendo y me parece que de una vez por todas tenemos que dejar de hablar de esto y hablar de los reclamos, de cómo se reclama y de lo que hace el gobierno. Karina, estaba levantando la mano. Me pareció, no, vuelvo porque a mí la parte esa en particular me pareció más anecdótica que otra cosa, como siempre pasa en este tipo de manifestaciones. Y siempre, no digo que sean montadas, pero siempre hay así, aunque el presidente hubiese sido Baggio Sanguinetti, en general, en general, puede pasar alguien que se desbande del todo, se reacciona con un poco de respeto. Eso sucede siempre. Pero en realidad me pareció interesante a mí particularmente el tema de la educación y interesantes los números que manejó Hanna. Después me gustaría verlos con más tranquilidad, el estudio que ella hizo y el de la economista del Banco Mundial. Como yo interpreté igual el llamado de Vázquez a decir, tenemos que dar más, pero también nos tienen que dar más, no fue tan estrictamente número a número, sino básicamente a que los docentes asuman, no todos, pero muchos, asuman el papel que necesitan asumir. Y me parece que en eso todavía hay críticas. La verdad que sí, hay críticas. No todos los docentes son maravillosos, no todos los docentes están bien formados. Son los que pagás. No todos los docentes, sí, tú decidís en qué trabajar también. Sí. Tú decidís en qué trabajar. Por esa plata que querés la angustia. Yo trabajé en otros momentos por muy poca plata y trabajaba al máximo de lo que podía. Yo supongo que tú hacías lo mismo. No todo el mundo hace eso. Y no estoy diciendo que no se necesite más plata. Creo que hay un tema de ojalá tengamos esos 8 mil dólares en algún momento, seguramente será difícil. Mientras tanto, todos deberíamos dar el máximo que podemos para que la educación sea mejor. Hoy en El Observador consultan a Luis Martínez, dirigente de la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que no quedó muy contento con el planteo de Vázquez. Dijo, la educación no se mide en resultados, puesto que los centros educativos no fabrican chorizos. De ser así, se estaría errando muy feo y deshumanizando a los individuos. Resaltó que el dinero sirve para generar las condiciones mínimas para educar, pero que los resultados también dependen de la contención que los alumnos tengan en sus casas. Se mostró molesto con el comentario de Vázquez, que había dicho que el gobierno le ha dado la educación a todas las herramientas para que los resultados sean mejores. El dirigente sindical remarcó en varias oportunidades que buscan culpabilizar a los docentes. Se le miente a la población, puesto que, tal como los gremios han reclamado en innumerables oportunidades, existen carencias tanto en infraestructura como en recursos humanos. Yo, por esta vez, coincido prácticamente en todo con lo que dijo Luis Martínez. Y voy a responder lo que dice Karina. No es un tema de voluntarismo, es un cáncer de esta sociedad el voluntarismo. No, no es voluntarismo, es responsabilidad por lo que uno decide hacer. No, no es responsabilidad. Por 17.000 pesos mensuales, vos conseguís lo que quedó en el mercado laboral. Pero si elegiste hacer eso hasta que te paguen mejor, es lo mejor que puedas. Es tu hipótesis, es que eligieron, no eligieron. ¿Cómo no elegiste ser docente? No, no. ¿No fuiste a estudiar? Es una carrera de descarte. El 50% de los ingresantes a la carrera docente tiene 23 años. O sea, ya descartaron... Pero es una decisión personal que hizo cada uno. Es una decisión de descarte. Es como que me diga que ser cajero... La verdad, me parece que estás sacando responsabilidades personales. No, no, no. O sea, le estás pidiendo... Pero estoy diciendo que ojalá que ganen mejor, no te estoy contradiciendo. Ojalá ganen 40.000 o 50.000, lo que vos... Vos no podés exigir una profesión altamente calificada y pagarla como si no fuera calificada. Eso es lo que está ocurriendo. Hay muchas profesiones altamente calificadas que lamentablemente todavía no se están pagando y eso está mal. Y no significa que tengamos que desarrollar al mínimo de nuestras capacidades esas cosas. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, se picó la cosa en el lado derecho de la mesa, entre Karina y Hanna. ¿Ibas a decir algo más, Hanna? Sí. O sea, si creen tanto en la ley de mercado, suban los sueldos y van a ver que la competencia va a generar mejores docentes. Martín, tú ibas a discrepar con las dos o las dos. No, en eso estoy absolutamente de acuerdo. No creo ni que sea una cuestión de... Seguramente elijan muchos más ser docentes y pagan mejor. No te dejan discrepar. Discrepo en una mirada voluntarista, creo que... Pero ¿quién dice mirada voluntarista? Porque yo no la di, ¿eh? Yo creo que exigirle a una persona que gana muy mal, que tenga resultados como una persona que gana muy bien, no es posible y es voluntarista. Pero además discrepo con que los docentes sean lo que quedó en el mercado de trabajo. Si a un docente que para tener un sueldo digno tiene que trabajar 40 horas aulas, o sea 8 horas por día, adentro del aula trasladándose entre liceos, le pedimos que además tenga tiempo y prepare correctamente sus clases y que además investigue y se perfeccione, estamos delirando. Y ahí está claramente el efecto del presupuesto. Más plata para pagar horas para que las personas planifiquen y se... Estoy de acuerdo. Un mínimo mucho menor que todo lo que acabas de mencionar. ¿Tú con quién vas a discrepar? Estoy de acuerdo con que vayan a clase. Quiero decir que no se puede ver la realidad en forma binaria, que es esto o lo otro. Seguramente hay un poco de cada cosa, pero digo, en el ámbito de lo que se denomina educación privada, con el mismo modelo institucional, es decir, con edificios más o menos parecidos, con los mismos planes, con los mismos programas, con docentes formados en los mismos institutos y con sueldos que sacando los colegios de élite, hoy están por debajo de los sueldos públicos, se consiguen resultados diferentes. Quiere decir que no todo pasa por ahí. Esta discusión no es fácil cerrarla. Y no está referido a la materia prima, es decir, a los chicos que van. Es falso. Sino que hay múltiples ejemplos de colegios confesionales y laicos en zonas periféricas que consiguen muy buenos resultados. No es así, no piensen. No estoy hablando del jubilar y otras experiencias análogas, sino de colegios que tenían trayectoria previa. Entonces, no se puede ser tan reduccionista en el análisis. No se puede ser tan reduccionista en el análisis. No se puede ser tan reduccionista en el análisis. No se puede ser tan reduccionista en el análisis.